ok amigos sean todos bienvenidos nuevamente pues aquí les tengo lo que es esta vista de estos hermosos pollos que ya han salido en el vídeo anterior vemos como empezaban a salir y ahora aquí están a la vista pues son seis pollos pero realmente son siete pollitos y el otro pues debe de estar abajo de la nana porque como el clima está un poco pues frío y ahorita lo que salieron aproveché este momento para grabarlos porque han salido a comer pero se la pasan abajo de la nana porque están están pequeñitos recuerden amigos que si no están suscritos a mi canal suscríbanse que no cuesta absolutamente nada suscríbanse dejen su like compartan dejenme su comentario y de esta forma estarían apoyándome para este canal en este proyecto pues aquí los dejo amigos con la vista de este vídeo apreciando esas hermosas aves esos hermosos pollitos y están bien vibarachos así es mis amigos pues vean como están bien vivitos estos pollitos recuerden suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos que estamos subiendo aquí en este canal y nos veremos pronto los dejo con esta hermosa vista de estos apoyuelos bendiciones a todos www.cdc.fac reparia.it y pero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!